¿Cuántos? Ay, buenos. ¿Quién falta? ¿Cuánta gente? ¿No? No, 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 no. ¿No si vienen? No sé, yo no soy... Sí, un parro, pero tenemos un pequeño retraso y además de... ahorita vienen... ¿Y la otra? ¿Cuántos cumples voy a ver? ¿35? ¿Cuántos años? Perdiste como dos meses nada más. Te hablaste dos meses nada más. ¿Te ves como el lunes? Sí. Sí, te hablaste tres días. Te ves como si fuera el lunes. De ladito para que Rafa nos estresa. ¿Cuántos días pasen muy contentos en este viernes? ¡Ajá! ¡Ajá! Pues ni le cantamos. Pues no le cantaron las maniá. No. 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 No le cantaron. ¿Te quedó? A ver si traía su paderno y todo Toda la noche a ver la música ¿Tienes que vamos a ver, eso? ¿Qué hace? Que lo invitemos ¿Qué hace? Un minutero ¿Qué hace? Acabemos un minutero de la broguía No, 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 ¿cómo estamos? ¿Quieres esta calabra? Lo dice Sí Nosotros un gusto y placer a felicitarte. Gracias por ver el video.